Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 8 de la pretemporada 1017 Fórmula 1 Bueno, en este octavo día y último de la pretemporada 1017 Fórmula 1 Previo a que empiece la nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial El próximo 26 de marzo en Australia Ferrari estuvo a la cabeza de esta sesión final de los test de pretemporada Porque como sabemos, Kimi Raikkonen terminó el día con el mejor tiempo Pero sufrió problemas eléctricos en el monoplaza y le hizo perder rodaje en la sesión Y bueno, ahora vamos a ver la lista, o sea más bien la tabla de cómo han quedado las posiciones Bueno, en primer lugar quedó Kimi Raikkonen del equipo Ferrari Segundo Max Verstappen de Red Bull Tercero Carlos Sainz Jr. de Toro Rosso Cuarto Valtteri Bottas de Mercedes Quinto Luis Hamilton también de Mercedes Sexto Nico Hülkenberg de Renault Séptimo Checo Pérez de Force India Octavo Jolion Palmer de Renault Noveno Lance Troll de Williams Romain Grosjan décimo Décimo primero Fernando Alonso del equipo McLaren Y Marcus Eriksson de Sauber décimo segundo Bueno, así han quedado las posiciones en esta pretemporada En este último día de la pretemporada Y bueno, ya los voy a esperar con un resumen de todo esto Y con esto me despido, nos vemos en otro video Adiós Camifuera, chao